Me alegro, porque, realmente, yo soy pobre. Gracias. Gracias por la... Buenas. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ah, bien, qué bueno. ¿Y cuál es su nombre? María Abdelia. María Abdelia. Ah, pues, este, pues, fíjese que en esta ocasión hemos venido. Nosotros, este, somos un canal que se llama Apoyando Vidas 502. Nos dedicamos a ayudar a personas de extrema pobreza, ¿verdad? Que, este, estamos así hogares que en verdad necesitan, donde hay niños, ¿verdad? Que hay veces que hay niños que necesitan, no sé, tomarse su jugo. Un su gote de leche y no lo tienen, ¿verdad? Y, pues, nosotros nos hemos dedicado a ayudar así a las personas y gracias a nuestros videos que grabamos. Hay otros suscriptores de nuestro canal que están en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Y, pues, ahí ellos deciden. Si Dios toca el corazón de ellos, deciden ellos ayudar a los casos que nosotros visitamos, ¿verdad? Y, pues, en esta ocasión, pues, este, aquí, acá, Rosita nos informó, ¿verdad? De, de, de su situación. Y, por eso hemos venido, ¿verdad? Y, pues, no sé, usted nos pudiera explicar un poco de lo que es su vida, algo que... Mi amiga mía, es que yo trabajo aquí en La Boqueno. Ah, La Boqueno. La Boqueno y también que está el tomate, ¿verdad? Y, no, lo que se gana aquí son 50 cachorros de tomate. Ah, de cortar tomate. De cortar tomate. Y, salgo a ganar a lavar también, madre de Dios. Esta casita me la hizo una amiga, porque yo antes todavía no acordé de San Teres, entonces yo no tenía casa. Y yo tengo una amiga que yo le lavo, porque cada vez que yo descanto le voy a lavar. Ah, le lavo. Ajá, y esa mi amiga me hizo a mi casita, porque yo antes, mi casita era de Camilo. ¿Ahí tiene las fotos? De Mariglo. Y, la verdad que yo, lo que yo gano son 50 cachorros, nada más. No lo tengo nunca. ¿Y cuando uno va a lavar lo que le gana a uno, que nada más son...? Y, lo que yo gano son 50 cachorros, nada más el día. Estoy comiendo, pero yo salgo a lavar ajena los días domingos cuando yo descanso, porque el día domingo yo descanso. Todos los días, papá. Y yo todos los días trabajo. Y... Para sacar adelante a sus niños. A mis niños, tengo dos niños, tengo la niña y el papacito. Ah, y este, ¿no se podría presentar a sus niños? Para que las personas... La niña, la niña que tengo, tiene siete niños. Ah, siete niños. Tres, tiene el niño, tiene seis años. Ay, y el varoncito. Ángela, Ángela. No, 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 no. La niña que me hizo eso, esta casita es sin edición. Pero... La verdad, yo, si todo, yo todos los días, me ganar al campo. Lo que yo gano son 50 cachorros. Estos son mis hijos. ¿Y es cómo se llama? Se llama Axel y el se llama Ángel. Bueno, pues fíjense que las personas la van a estar viendo. Y pues yo quisiera que usted mencionara que... Que usted quisiera que le ayudara a las personas que la van a ver. Yo lo que quisiera que me ayudaran es... En la cocina, en la mano del necesario, lo de la cocina, azúcar. Alimentos. Alimentos para niños. Y... Solo eso. Y si me echaran en la mano, pues que yo quisiera echar un cerquito ahí. Nada más. Si... Les dolarían echarme una mano más. ¿Por qué? Porque... Aquí está destapado mi cerco. Aquí llegan. Y yo... Ha querido echar tarpearlas. Y la verdad, como no tengo, como echarle tarpearlas. Porque allá se amontonaron los polos. Y... 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 Eso me gustaría, si me echaran en la mano también. Porque para eso, para echar blocos y todo eso, se gasta. Se gasta. Ah, se gasta. Sí, la verdad que sí. Pues... Y yo creo que nadie tiene corazón la gente. Dame. Que gracias. Yo les de alimento para mis hijos también, ¿verdad? Y... Y está mi suegra también, que... Ella también conmigo vive. Ah, pues aquí este... Y... Es lo que yo le esperaría, si. Que tiene voluntad de darme. Que me van a seguir. No. Yo lo que les necesito es coger la cocina, ¿verdad? Y... Es alimento a mis niños. Lo que yo diario gano. Lo que yo gano... No le alcanza. No le alcanza. Pues son 50 que están, es lo que yo gano. Y si ellos tienen voluntad, pues gracias y que Dios les bendiga. Me alegro. Me alegro. Porque... Realmente... Yo soy pobre. Gracias. Gracias por la Rosita, que ella tocó su corazón. Ella me conoce. Sí, gracias a... Gracias por que ella tocó su corazón. Tengo la voluntad de venir aquí conmigo. Gracias. Gracias a ella. Que nos trajo a ustedes. Sí, pues gracias a ella. Me han venido. La verdad que sí. Y... Y se da corazón gente donde están. Gracias. Y lo que yo necesito es que sí. Se me echan la mano. Que haya Dios ayuda. Y termina. Y termina para los pactos. Ahí lo que yo necesito. Y... Si tienen gracia de darme. Ustedes saben. Solo eso. Así es. Bueno amigos, aquí podemos escuchar a Doña María, ¿verdad? Y pues ahí ella nos mencionaba, ¿verdad? Que... A ella le cuesta mucho, este... Sacar adelante a sus niños. Ella nos decía que trabajaba. De lavar ajeno. Se iba también a cortar... Tomate. Tomate. Y pues lo que ella gana, pues la verdad no... Son cincuenta que sale. Pues no le alcanza a ella lo que es para... Sustentar a sus niños. Ella nos dice que... A las personas que van a ver. Esperamos que Dios toque corazones. Y pues este... Ella necesita alimentos para sus niños. Cualquier ayuda que ustedes necesiten. Regalarle aquí a Doña... A Doña María. Para ella es bienvenida. Ahí van a aparecer los números de teléfono donde se pueden comunicar. Y pues... Dios sabe que les va a bendecir las ayudas que van a... A darle a Doña... A Doña María. En esta ocasión venimos gracias a Nilsson Hernández. Que él está en Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. Y pues él mandó para unas bolsas de vibres. Y pues en esta ocasión le trajimos esta bolsa. ¿Verdad? Y pues queremos mostrar lo que le trae esta bolsa. No sé si cuenta con un bañito o algo. Un canastín. Pues para ponerle... Por ahí una cifra y una cifra y una cifra. No. Claro. No sé si. No sé si. No sé si. Aquí no podían ir. Ponerla. Ahí una cifra. Ahí hay una botellita de aceite. Y pues vienen juguitos para los niños. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Todos los días le toman su jugo. Y cuando no hay, se pone yo, yo, yo ya quiero. Ah, y es que no tiene entonces. No puede. Todos los días le van a sacar a él. La mamá paga en la tarde cuando vienes de semana. Ah, fiado. Le toca pedir. Sí. Porque toma un cifón. Una libracita. Borja. Un tante. Otra lira de azúcar. Un tante divides. Una de las flúas. Un tante started. Pero bueno, abadá, acuera a mi casa. ¡Gracias! ¿Cómo era la casa de ella antes que una amiga le hiciera esta casita, no tenía ella? Ahí están las fotos donde estaban destrabando, donde estaban sacando todo. ¿Y ella es su suegra? Ella se va a trabajar. Y ella nos contaba como que usted también necesita... Yo soy aparte, digamos, yo le pido a ella a sus niños y le hago su oficio, pero a la par de los oficios de ella, cuando termino los oficios de ella, hago yo los niños. Porque ella es aparte con sus alimentos y yo aparte con ellos. Y entonces tengo un patojo de veinte años y él trabaja para mí y para él. Y entonces, como le decimos, para que ellos trabajan en el tomate. Pero cuando no hay trabajo, ahí se terminó todo. Y entonces, pues, verdad, fue con esta enfermedad que hubo. Ustedes, miren, estuvimos quince días enfermos los dos. Y ellos aparte, miren, ellos allá y nosotros aquí. Y él no se iba a trabajar cuando ya se compuso un poquito porque, como yo estaba mala, él me traía mis... El me traía mis jugos, agua, me jalaba pastillas, algo allí. Y uno sin tener como. Una señora por ahí cerca le trajo inyecciones. Y bueno, eso es como uno de la... Con ayuda de Dios también, porque si no es Dios no... Ah, claro, sí. Uno no... Uno no lo puede, sí. Y después de eso, pues... Mi casa sí era como tema la cocinita de este... Ah, sí. Pero no era de lámina a la vuelta, sino que era de Nailo. Ah, de Nailo. Y hace poco fue que le arreglaron su... La... La muchacha se comunicó con unas personas allí y le ayudaron. Y a esta era un cuñado de la persona... De esa mi amiga me dice, está casi aquí. Ah, una niña muchacha del... Y entonces... Por eso estamos así, ¿no? Porque hay Dios. Nosotros no teníamos nada. Lucita, usted conoció, ¿verdad? Eh... La casa que... Sí, yo la conocía. Ella la conoció y ella es... Si no hubiera sido por el cuñado de su amiga, no tuviera esta casita. Sí, no tuviera esta casita. Bien, señor. Está bien... Bendecido, porque... ¿No puede decir bendiciones? Sí, es cierto. Cuando ayudó a otra persona. Sí, es verdad. Bueno, pues... Este... Doña María, pues... Esta bolsa de bebidas viene de... De un muchacho que se llama Nilson Hernández. Él la va a estar viendo ahí en cámara. No sé si usted quisiera decirle algo por la ayuda que él le... Que él le mandó, ¿verdad? Pues... Gracias. Y agradezco mucho por la ayuda. Eso sí, es poquita, pero... Gracias, porque eso... De hoy día de mañana no lo tengo. Gracias por todo. Tendré que comprarlo también. Tendré que comprarlo también. Tendré que Dios por usted. Ya no lo va a comprar. Sí. Gracias. Y que... Dios le bendiga donde está su trabajo. Que le aproveche. Que Dios le va a bendecir más. Lo que yo no le puedo dar. Y que... Gracias por los jugos y todo. Y le agradezco mucho donde usted está. Y que Dios lo pida. Y que... Más vida, más trabajo, más salud. Y que... Y que... Y que... Y que... Y que... Seguir colaborando. Ahí van a aparecer los números. Y pues no olviden siempre dejar su like. Su comentario. Y pues... Suscribirse a este canal. Apoyando Vidas 502. Bendiciones para todos. Y nos vemos a la próxima. Adiós.